Todo empezó cuando algunos animales amanecieron muertos, con dos orificios en el cuello. Mi compadre José Juan no entendía lo que pasaba. Fue con el veterinario, quien al examinar los animales, dijo que un parásito les había provocado la muerte. Mi compadre no le creyó al veterinario. Entonces, me pidió que le ayudara en las noches a ser guardias. Él pensaba que era algún méndigo coyote que bajaba del monte para matar al ganado. —Vigilemos, compadre, para ver qué es lo que provoca la muerte de tus animales, le respondí. Durante varias noches cuidamos. No se veía nada. Nadie se acercaba. Hasta que un viernes, como a las tres de la madrugada, estábamos en el corral ocultos entre las vacas. Escuchamos un golpe en el tejado. Salía a asomarme para ver qué provocaba ese ruido. Mi compadre se quedó adentro. No encontré nada, pero cuando volví al corral, mi compadre estaba inmóvil, con la cara pálida y sin color en los labios. —¿Qué te pasa, compadre? Dime algo. ¿Qué fue lo que viste? Estuve muy angustiado, sin saber qué hacer. Por más que los angoloté, no respondió. —Comadre Marta, venga, ayúdeme. No sé qué le pasó a José Juan. Mi comadre salió en camisón y con una cobija encima de la espalda. Ella llorando me gritaba. —Pero Toño, ¿qué le pasó a mi José Juan? —No sé, no sé. Me salí para ver qué provocó un ruido en el tejado. Cuando regresé al corral, lo vi así como está. Al ver cómo mi compadre no reaccionaba, lo eché a la carreta para llevarlo al dispensario médico del siguiente pueblo. El camino estaba muy oscuro. Una nube grande cubría la luna. Se escuchaba el aullido de los coyotes. Íbamos a toda velocidad. De repente, a lo lejos se alcancé a ver un bulto atravesado a la mitad del camino. Les jalé la rienda a los caballos. Se detuvieron de inmediato y empezaron a retroceder asustados. Al ver lo que teníamos enfrente, los cuacos del miedo corrieron despavoridos. Eso provocó que la carreta se volcara y mi compadre saliera disparado. Perdí el conocimiento un rato. Creo que me golpeé la cabeza porque me estaba escorriendo mucha sangre. Cuando me desperté, me adentré en el bosque para buscar a mi compadre. Entre las ramas de los árboles vi una silueta. Con ayuda de la luz de la luna, miré que aquello que me acechaba se acercaba a mí y sin pensarlo dos veces corrí sin voltear. A la mañana siguiente, fui a la casa de mi comadre. Me recibió en un mar de lágrimas cuando vio que llegué sin José Juan. No, compadre. No pude pegar el ojo en toda la noche sin saber de mi José Juan. Estuve preocupada. Vamos rápido a buscarlo al bosque. Después de caminar un tramo, le dije, aquí fue donde se cayó cuando se volcó la carreta. Estuvimos buscando mucho rato hasta que mi comadre lo vio tirado junto a un arbusto. Allá está mi José Juan. Corrimos hacia donde estaba. Mi compadre estaba muerto. Tenía dos orificios en el cuello igualitos a los de sus animales. Muchos dicen que se trataba de un vampiro. En ese lugar todavía se cuenta que en Real del Monte vive un vampiro. Ya no quise averiguar más, por miedo a terminar como mi compadre al querer saber quién mataba a sus animales.